Esas manos arriba, esas manos arriba 3, 2, 1, fight Me hablan batalla pero siempre lo repano Estos son muy buenos pero siempre los acabo Dicen que en batalla canalla yo soy antaño A ti te quiero tanto que te puedo decir Timbirichu mano Dile como tu maldita quieras Pero yo a ti te diré que por siempre eres una perra Ya topiaron al baser, para mi no es un colega Le salen 10 granos más cada que pierde otro club de la pelea Otro club de la pelea y tu no te has quedado Por eso es que estas limpio y no tienes ningún grano Así que yo voy a enseñarte con conciencia De tantos clubes puedo ganar y patrocina Asepsia Dice ya de Asepsia, habla de cremas neta Al lado de Big Metra, este nunca da la reta Nunca aguanta yo una vuelta Este no me gana, cruza la manzana Pero este ya te gana y siempre pierde cuentas Siempre pierde cuentas, para mi que es un idiota Yo se que nunca te van a grabar, en todos flotan Tienes razón en la cara, yo no tengo ningún grano Pero si hablamos de puntos, pinche puta, es otra cosa Es otra cosa, yo no te hablo de puntos Porque ahí vende droga y si no compras tú vas a quedar difunto Si soy el mejor y también yo te pregunto ¿Qué das menos? Es el checo, un archivo adjunto Un archivo adjunto, pero sabes con las clave No tiene locura, vas a basura y no eres freestyler Lo que pasa aquí, sabes que en esto ve como las clavo Viene de Lakers de la calle, pero ve justo morado Ojo morado sobre el maldito frío O sea que es hora que improvise pa' que te largues de aquí Ya toparon a la amatista toda la maldita banda Todos sabemos que es la botana y hoy te está comiendo a ti No me está comiendo a mí, eso es lo que te entiendo Este MC no es bueno, no tiene ni seguimiento Llevas años rapeando, amatista estás viejo La banda no te entiende, solo te entendería mi abuelo Tu abuelo, pero sabes que ejecuto, ¿quién diría? Tú eres mi nieto, sin talento en la guardería Lo que pasa aquí, sabes que pongo yo el detalle Te tengo que llevar porque lo cierran a las seis de la tarde A las seis de la tarde, no le importa la pandilla Siempre salen bien tarde, aunque no lo deje la familia A mí no me va a ganar esta maldita gordita Vean la jeta de este puto, es el more en color vainilla Es el more en color vainilla, él me está tirando Con esa voz que tiene, creo que no lo ha demostrado ¿Qué pedo con tu voz? Brother, pareces te gano O de plano, es el primo perdido de Calamarto De Calamarto largo, ve cómo se siente hermano Tú eres Calamarto y conoces el clarinete Anda y vete, lo que pasa ve cómo no quema No eres lento, sin talento Patricio, no eres estrella No, esa estrella tampoco será cual Curtis Aparte de que para mí no me tires de acursi Yo sé que está bien pinche de la verga mi voz Pero prefiero tener esta voz a estar cargándome ese puti Yo no soy, Patricio, estrella Porque es como un rockero Porque hasta las estrellas viven debajo de la piedra Porque si no entendiste esa mierda Prepárate para las balas y esconde atrás la trinchera Tal vez le di muy mal, pero en serio no sé Pero tú eres tan bueno que te fratocina a Ferrero Rocher O qué pedo, en serio, mira, nunca no sé Tu novia pasa por mí a las doce con un Porsche No pasa con un Porsche porque tú vas a perder Aparte de que no tienes nada de freestyle ni nivel Entonces dices que batallando lo hiciste mal Desde que dijeron tu nombre todos sabían que eso ibas a hacer Ibas a hacer, yo sé que no está rapeando bien Más cuando demuestra que tiene la casta que él va a hacer Yo soy tan granoso, me patrocina Ferrero Rocher Y tú estás tan viejo que te patrocina Ultra Vengue ¡Tiempo! Caltrate, güey ¡Haga ruido para estos tres cabrones! ¡Sepárense bien por favor para que los jueces puedan votar! ¡Muy buena idea venirnos acá! ¡Pues güey! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Tiempo! 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 ¡Cincuenta y dos, número cinco!